gente como ya habían visto que pues un gordito tripón había denunciado mi contenido que lo bajara que amenazas y demás y que me iban a quitar los vídeos donde él saliera pues siguen estando siguen estando aquí los podemos ver aquí podemos ver porque pues claramente estos vídeos están dentro de las normas de youtube al hacer una reacción entonces no me los han quitado pero adivinen que recuerden que estas transmisiones y estos vídeos donde hablamos de este tipo pues es porque nos dio bastante risa el que él asegurara que en eeuu hay una morgue donde solamente reciben extraterrestres entonces obviamente nos burlamos de eso nos reímos bastante porque pues una morgue en eeuu que está abierta pero solamente para extraterrestres y también porque dice otras cosas como que el ser humano tiene millones de años cuando no llega ni un millón de años el ser humano pero bueno le molestó bastante que mostráramos estas charlatanerías que dice uno de sus podcast a una de sus invitadas dice que vio a santa claus que santa claus es real es realmente muy risible vamos a ver entonces qué fue lo que hizo porque como me quiso amedrentar me quiso amenazar me pasó con su licenciado valeriano y que te vamos a encontrar y no sé qué pues no me han bajado los vídeos pero que creen que creen pues que me acaba de meter un strike me acaba de denunciar otro vídeo que se llama mario fue a buscar la piñata de moana y le sucedió algo en donde él no sale no es su contenido y pues lo que está haciendo este hombre es denunciarme a la mala nada más por molestar nada más por afectarme yo solamente pues mostré la verdad de estos charlatanes es lo que hago mostrar la verdad de estos charlatanes y aquí también estoy mostrando la verdad de cómo ellos tratan de callar a las personas que dicen la verdad no quieren que sus tonterías salgan a la luz y que la gente que lo sigue pues se den cuenta de que son completamente idioteces que mencionan sobre temas de misterio no vean aquí este vídeo no sale el gordito no es de él pero pues ya ya puso un strike y bueno yo creo que va a poner otros dos para que me cierren el canal así que pues me voy despidiendo gente ha sido un placer estar con ustedes y pues ahí tienen un charlatán más tratando de callar a los demás a los demás a los demás